Bueno, el día sábado que cumplía años, obviamente Michelle, obviamente fue sábado, no estuve, no hubo programa ni nada, pero el lunes tenía algo que hacer, tenía un asunto y no pude estar, y el día hoy, tuve un tiempo, obviamente, para poder ir a hoy, y obviamente vine, vine obviamente con, igual, cansado, pero igual, o sea, yo puedo, este, pasar, de esa, y obviamente lleva tiempo, obviamente, y llegué un poco más antes, porque el tráfico y todo eso, bueno, obviamente Michelle. Y a mí me agarraste de sorpresa.